Palabra de Vida De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 5 al 16a Hermanos, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros, teniendo dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, deben ejercerse así. La profecía, de acuerdo con la regla de la fe, el servicio, dedicándose a servir, el que enseña, aplicándose a la enseñanza, el que exhorta, ocupándose en la exhortación, el que se dedica a distribuir los bienes, hágalo con generosidad, el que preside, con solicitud, el que hace obras de misericordia, con gusto. Que el amor de ustedes no sea fingido, aborreciendo lo malo, apeguense a lo bueno. Amense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no sean negligentes, en el espíritu manténganse fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza los tenga alegres, manténganse firmes en la tribulación, sean asiduos en la oración, compartan las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan, sí, no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, tengan la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndose al nivel de la gente humilde. No se tengan por sabios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 131. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó, Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete, mandó a su criado a avisar a los convidados, Vengan, que ya está preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo, Me acabo de casar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado, Sal a prisa, a las plazas y calles de la ciudad, Y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que me mandaste, Y todavía queda sitio. Entonces el señor dijo al criado, Sal por los caminos y senderos, E insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y les digo, Que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entiende el reino de los cielos como un gran banquete, Y a propósito de él, Coloca una sencilla imagen evangélica a través de una parábola, Un hombre que quería dar un gran banquete, Invitó a todos los convidados. De alguna manera era gente importante. Y cuando tenía todo preparado, Envió a todos sus empleados, a todos sus siervos. Pero aquellos que eran los llamados al banquete, Se fueron excusando sucesivamente. Uno de ellos estaba ocupado en comprar tierras. Era un negociante. El otro estaba ocupado de sus animales, Probablemente era un ganadero, un agricultor. Finalmente había otro que se acababa de cazar, Y ocupado en los afectos humanos, No podía ir al banquete, Que el gran Señor había preparado. Ante el rechazo y la dureza de corazón de los suyos, El hombre de la parábola dice a sus siervos, Que vayan a las plazas, a las calles públicas de la ciudad, Y que traigan a los pequeños, a los humildes del mundo, Los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos, Y vuelvan a hacer un segundo llamado, Hasta que el salón del banquete se llene completamente, Y hace una advertencia final en la parábola evangélica, Aquellos convidados primero, Que dieron mayor importancia a los negocios del mundo, A sus tierras, a sus animales, A los afectos humanos, No aprobarán el banquete del reino de los cielos. Hoy esa parábola se dirige a nosotros, Y nos invita a ser limpios de corazón, Pero sobre todo a no dejar endurecer nuestra alma, Y a saber que Dios sigue llamando dos mil años después, Y que nosotros, por los asuntos de este mundo, No podemos dejar endurecer el corazón. Señor, gracias por este evangelio, Quizás pequeño ante la mirada humana, Pero grande, muy grande, ante la mirada de Dios. Señor, danos a ablandar nuestro corazón, Danos ser humildes interiormente, Porque sólo los pequeños, los sencillos, Los humildes de corazón, Accederán a la sabiduría del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Amén.